Volumen en el cuádriceps y producción de potencia. Pues claro que están muy relacionados y es una de las bases del entrenamiento, buscar ese volumen muscular sin ser tampoco lo único, porque a veces es que caemos en, no, es que la hipertrofia no es importante, claro que es muy importante. Vamos a poner un ejemplo muy clásico pero muy bonito, ¿vale? Lo que vemos aquí abajo son resonancias magnéticas del cuádriceps. Varones, mujeres, niños y niñas prepuberales, estáis viendo cómo cambia el volumen y lo que vamos a ver arriba es sencillamente que vamos a coger el volumen muscular en centímetros cúbicos del cuádriceps y les vamos a hacer dos pruebas. Un salto, ¿vale? Un squat jump en una plataforma de fuerzas y en una máquina isocinética que nos mide en diferentes velocidades angulares la fuerza que producimos en cada uno de esos ángulos de manera muy precisa, extensiones. ¿Qué es lo que vemos y cómo se lee la gráfica que tenéis aquí? Pues abajo básicamente pone volumen del cuádriceps en centímetros cúbicos, es decir, según avanzamos hacia la derecha más volumen, más grande es la pata. Y en el eje vertical lo que tenemos es la potencia que hemos producido tanto en el salto como en la máquina isocinética. Hemos cogido 120 grados por segundo para tener un ejemplo. ¿Qué es lo que estáis viendo? Que esas líneas están casi en una línea recta ascendente, quiere decir que existe una correlación positiva muy grande a mayor volumen, más potencia produzco en esos dos movimientos. Así que a por esa fase de volumen.